Saúl Huerta, este pederasta, diputado, exdiputado de Morena, o sea, diputado desaforado, pues, fue vinculado a proceso por violación equiparada agravada en contra de un menor. La defensa no pidió la duplicidad del término, pero informó que solicitó que la víctima pague un millón de pesos como reparación del daño. Permanecerá en el reclusorio Oriente en lo que se da este proceso y el juez dio tres meses para el cierre de la investigación en donde se seguirá continuando el ofrecimiento de pruebas.